Es un triple homicidio, has matado mis sueños, mi dignidad, mi amor Y el forense en la autoncia reveló, que tenía muy flaco el corazón Secos los sentimientos por falta de cariño y exceso de desabor Es visible hasta el daño cerebral, no hay un muerto que se pueda levantar Hoy por Dios yo resucito y se cumplirá mi sueño de tener un verdadero amor